¿Qué es la violencia filoparental? En otros países, cuéntanos algo sobre esto. Bueno, yo creo que convergen muchos factores en esta realidad que hoy vemos. No es una realidad común, pero sí que es lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta y prestarle atención. La realidad de esta violencia de hijos o hijas hacia sus padres, su padre, su madre, nos la encontramos muchas veces en cualquier tipo de familia. A veces tendemos a asociar que este tipo de familia tiene que ver con familias más desestructuradas, etc., que las hay, pero también nos las encontramos con familias con un poder socioeconómico altísimo, bueno, en fin, con estabilidad económica, laboral, etc., y también nos los encontramos. No tiene por qué ser un factor, a veces, la parte socioeconómica. No lo podemos encontrar la realidad en cualquier lugar. Muchas veces tiene que ver con esto que hablábamos de la frustración. Lo importante es tanto en cualquier lugar, en cualquier familia, enseñar desde esa base a los hijos y a las hijas a poner los límites, a poner el stop, lo que sí vale, lo que no vale. Educar en valores tan importantes que hoy parece que hemos aprendido. El respeto, la educación, no es irnos a otros tiempos pretéritos, ¿verdad? En aquellos tiempos pasados fueron mejores, pero es decir, hemos tenido respeto hacia la autoridad. Es decir, llámese autoridad, un maestro, los padres, el abuelo, un policía, un juez... Hoy en día nos encontramos con muchos chavales que van de colegueo. Ya. Que van de colegueo y dicen, ¿qué pasa tronco? Que no se sitúan, ¿no? ¿Con quién están? Claro. Es decir, también un poco el respeto, el valor hacia la persona que sabe, que tiene experiencia, etc. A veces también ha sido un hándicap el que algunos padres o madres han querido ser colegas de sus hijos, por así decirlo. Que ya sabemos que cuando eres colega, dejas huérfano a tu hijo o a tu hija. Efectivamente. Con lo cual, no. Es decir, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra posición de adulto. Que no quiere decir que no tengamos una relación afectiva maravillosa con nuestros hijos. Pero la posición de adulto nunca la debemos de perder. ¿Por qué? Porque somos referencia para ellos. Es decir, si nuestros hijos pierden la referencia, no saben por dónde tirar. Esto es como un camino, ¿no? Es decir, ¿qué le hace a un camino ser camino y no ser un campo? Pues los límites. Las dos veredas. Eso es lo que hace un camino. Entonces, es decir, necesita un padre o una madre para que el niño tenga esa direccionalidad. Si no, pues es campo abierto. Entonces, la importancia de limitarle, de enseñarle. Todo eso es fundamental. Claro, cuando no lo tienen, cuando carecen de ello, van a intentar siempre llegar... Van a intentar buscar el límite. Es decir, si yo soy un niño y no me están poniendo límites, voy un poco más allá para ver. Porque necesito experimentar dónde está el límite. Con lo cual, voy aquí y no lo encuentro más allá. Por eso vemos niños que van y van y van, insisten y van más allá y más allá. ¿Por qué? Porque los padres no somos capaces de posicionarnos, arraigarnos y decir, no, mira, hasta aquí. Sí, hay unos primeros años que son fundamentales. Los buenos tratos en esos primeros años y también, como es nuestra campaña de educar sin miedo, que es también observar lo sutil. Como muchas veces no hay un maltrato físico o verbal, pero hay una sutilidad también en la manera de intervenir en el hogar. Entonces, el cuidar también lo sutil. Hay veces que sancionamos con el silencio. Bueno, dejamos de expresar el cariño porque creemos que tenemos motivos para estar enfadados, los padres hacia los hijos. Entonces, hay unos primeros años donde hay también otro tipo de maltrato, no solamente físico o verbal, que se ejerce en el día a día. Claro, es decir, es un poco a veces el maltrato por acción o por omisión. Un poco, pues ahora estoy enfadado o estoy cansada de estar atendiéndote. Mira, ya, obvio, te aparto, te encierro en tu habitación. Esto que decíamos, pues toma ahora el móvil, déjame, que yo me retiro. Y el niño se queda en esa parte en la que no sabe cómo gestionar eso, porque algo ha pasado que muchas veces ni lo logran entender, no hay comunicación, está ahí. El riesgo es que eso se vaya dando continuamente y sea hábito. Porque al final, el ser humano no dejamos de ser un animal de hábitos. Y si al final voy aprendiendo de esta manera, y voy viendo que con mi comportamiento, con mi actitud, a veces agresiva, etcétera, me van haciendo caso, soy importante para mis padres, ¿por qué? Porque soy violento, porque soy agresivo, porque hago ruido, y entonces me atienden. Qué peligroso eso, ¿verdad? Claro, es decir, porque al final, no nos olvidemos que los niños y la niña lo que quieren es la atención de sus padres, sí o sí, quieren ser los más importantes para ellos. Entonces está desde las buenas acciones, etcétera, o de las malas acciones, es decir, vamos a hacer que nuestros padres nos atiendan. Entonces, claro, eso se va a derivar luego, más adelante, pues en conductas, actitudes más violentas, más agresivas, pues para que, al fin y al cabo, para que papá o mamá me haga caso. ¿Y hay relación directa entre la violencia doméstica o intrafamiliar y luego la violencia de género? ¿Hablábamos de eso también? Bueno, a veces nos encontramos, es decir, no es lo más común, pero sí que tenemos casos, y bastantes casos, en los que el desarrollo de la violencia se va dando por fases. Es verdad que también nos encontramos, y eso va a depender mucho también del perfil de las personas, de las propias características, tanto de personalidad, de estilo de personalidad, del carácter, de lo aprendido, etcétera, es decir, hay muchas variables que van a influir en ello. Pero, a veces nos encontramos con chavales que han ejercido, han tenido actitudes violentas ya desde críos, luego en la adolescencia, y claro, cuando cumplen 18 años nos los encontramos en los programas, es decir, y pues bueno, hemos tenido algunas situaciones de chavales que han pasado por los pisos de acogida, los pisos del COA, etcétera, y acaban luego, pues claro, cuando cumples 18 años ya eres mayor de edad, lo que antes no era un delito penal, pues ahora lo acaba siendo, y pueden incluso acabar en la cártel, ¿no? Es decir, sigues, es decir, vuelvo a repetir, somos animales de hábito, bueno, es decir, el límite de los 18 años no es un límite, o sea, entonces bueno, sigo teniendo mis conductas, mis hábitos, y sigo ejerciendo la violencia. Josian, también eres presidente de una asociación iberoamericana de psicología jurídica, entiendo que tienes contacto con muchos países, países donde no siempre las leyes protegen a los menores o a la mujer en el caso de violencia de género, tu experiencia como presidente y el trabajo que realizáis con otros países, ¿qué nos podrías contar al respecto? Bueno, sí, tengo el honor de presidir durante estos años la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, la IPJ, es una asociación que ya el año, en el 2018 cumplimos las bodas de plata, celebramos en el Congreso de Viña del Mar en Chile, perdón, y bueno, sí, es una asociación que ahora mismo integra 16 países, somos 16 países, y somos muy distintos, desde la parte europea que estamos España y Portugal, y luego, pues bueno, países Chile, Argentina, Uruguay, México, Panamá, Nicaragua, 16 países en total, y la realidad es que, bueno, es muy distinto en cada uno de los países, tanto en lo que tiene que ver con el tema de la infancia, la protección a la infancia, nosotros trabajamos mucho, nosotros pertenecemos a la rama de la psicología, que tiene que ver con la parte jurídica, la parte más institucional de los juzgados, de las audiencias, etc., y también la parte forense, de análisis, informes periciales, estudios periciales, etc., englava todo el tema de intervención, y es muy importante, sobre todo, con el tema de la protección a la infancia, de trabajar en campo, sobre todo en muchos de los países, tanto la figura de la mujer, el trabajo de la mujer, hacer entender, o llegar a poder transmitir en muchos de ellos el tema de los derechos de la mujer, los derechos de la infancia, todo lo que es la parte del trabajo infantil, realidades muy duras en muchos de los países. El tema cultural tiene mucho que ver según cómo entendemos la violencia, porque hay personas que no interpretan o no consideran que lo que están ejerciendo sea violencia hacia sus hijos o su mujer. Claro, es decir, nosotros vamos a interpretarlo desde el prisma, desde el que conocemos, es decir, una labor muy importante que tenemos por delante es llegar a toda la máxima población posible, tanto a nivel de medios urbanos como rurales, sobre todo, en toda Latinoamérica, y también en España y Portugal, evidentemente, en el que hacer entender qué es violencia y qué no es violencia, y qué está permitido o no. Incluso aquí en España nos hemos encontrado con realidades, porque al final España no deja de ser un lugar donde convergen muchísima inmigración, del este, subsahariana, de Latinoamérica, etc., y traen su propia cultura. Entonces, es decir, a veces también nos toca hacer una labor de psicoeducación y decir, oye, mira, yo no sé si en tu país esto está permitido o no de esta manera, pero aquí en España esto es un delito, ¿verdad? Y esto es violencia. Claro, y esto es violencia. Es decir, por mucho que en algún país africano pudiera estar permitida la relación del clítoris, ¿verdad? Pues mira, aquí en España esto es un delito. Entonces, también con todo el tema de la violencia, es decir, no se puede golpear, no se puede insultar, etc., ¿no? Pero sí que hay zonas o lugares en los que, bueno, puede ser más permisivo, está más integrado, etc. Entonces, bueno, es una labor importante también trabajar todo el tema de los derechos fundamentales. Derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de la infancia, etc. Es decir, los niños tienen derecho a una educación, a ir a la escuela, no ir con ocho años a trabajar a las minas. Entonces, es decir, esto es importante. Pero bueno, es verdad que también luego hay que observar y ver las realidades de cada uno de los lugares. Eso es. Para entender también por qué se piensa de una manera determinada. Claro, sobre todo, y las oportunidades que tienen de cambio. Es decir, porque es muy fácil, en teoría, verlo desde una perspectiva alejada, como puede ser la nuestra, europea o española, pues realidades de otros lugares, igual de Latinoamérica, pero luego hay que estar allá y ver qué se puede cambiar o qué no se puede cambiar, ajustar de a pocos. Sí, 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 lo entiendo. Es decir, yo siempre cuento la anécdota, que nos reíamos antes un poquito, pues en mi labor como psicólogo, que trabajamos, pues estuve en un país de Latinoamérica, pues para trabajar sobre el tema de la violencia hacia la mujer, etc. Y bueno, pues yo iba preparado con todas mis cositas, mi powerpoint, mis informaciones, todo lo que es la violencia psicológica, el micromachismo, el aislamiento, el control económico, todas estas cosas muy bonitas y que quedan muy bien. Y mi realidad fue cuando me encontré, pues un día antes, con unas asociaciones de mujeres, allá hablando con ellas, y bueno, como me contaban la realidad de que ellas, pues bueno, pues sufrían violencia física, el marido les podía golpear con el palo de la azada, con la escoba, y lo integraban como algo normalizado, como pertenencia, como si fuera un objeto, lo mismo que si fuera un caballo, estas cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí me dio cuenta, como decía, como un estúpido españolito europeo. Europa idiota. Claro, es decir, ¿dónde voy yo a contarles esto si la realidad es otra? Entonces, automáticamente cambié todo el discurso y todo, para empezar de lo más básico que es el respeto a la vida humana. Exactamente. El respeto en estas cosas. Entonces, bueno, es una labor que desde la asociación, pues venimos trabajando, todo el tema de investigación, trabajamos con muchísimas universidades en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en México, en Costa Rica, en fin, en Colombia, todo pues también, por una parte, investigación y formación, con todos los jóvenes que están formando, y por otra parte también intervención. Bueno, es un poco la labor de la asociación. Sí, José, yo te felicito por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por tu recorrido, por tu proyección hacia el futuro, por este tiempo que nos has, bueno, compartido, regalado, donde nos has contado cosas que realmente dan valor a la prevención, al trabajo que yo también hago, en lo que yo creo, dando valor a los buenos tratos siempre, a la infancia, y teniendo en cuenta que cuando no hay buenos tratos, cuando no hay una educación afectiva, afectuosa, los primeros años de vida, pues sí hay mayor riesgo, mayores probabilidades de acabar o ejerciendo o sufriendo violencia. Con lo cual, José, gracias por contribuir a las entrevistas de informados, dentro del paraguas de padres formados, donde queremos acercar a las personas esta realidad para dar valor a la prevención, ya que se puede, en los primeros años, hacer mucho por el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así que, todo mi agradecimiento hacia tu persona. Gracias, José. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos en las siguientes entrevistas.